El Vadegui Come se que se taca su fogo IMPRISA Pa' el piude y cátigo Nando da Prado Mena Norte y me estufo por aposto Mena Rosto Cual como se piu pongo el rosto Mena Rosto Mena Norte y me estufo por aposto Mena Rosto Cual como se piu pongo el rosto Mena Rosto TPP TPP Scatolame con DDT Elboame con la varechina Camomia con la amfetamina Come farei? Senza puré Ragni e scorpioni girai a flamé Casi paravani parpo al poenta Quei che se amagna e che non se contienta Mena Norte y me estufo por aposto Mena Rosto Cual como se piu pongo el rosto Mena Rosto E se gato a tu forada Cae abria al frentín Tutto el grande na nación E mi me priva de un panín Y volea percentual Mena Rosto 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 Mena Rosto